Como parte de las acciones de crecimiento y mejoramiento en equipo para dignificar a la policía en infraestructura y seguridad, el gobernador del estado entregó nuevas instalaciones a la policía naval y ocho patrullas como parte del operativo Veracruz Seguro. El secretario de Seguridad Arturo Bermúdez manifestó que es indispensable fortalecer a esta institución. Y con una actitud enfocada al servicio y atención de todos los ciudadanos. De igual forma se lleva a cabo la entrega por parte del Ayuntamiento de Veracruz de ocho patrullas y la habilitación en estas instalaciones de un comedor y de un gimnasio digno para toda nuestra policía. Es indispensable que nuestras policías sean instituciones fortalecidas con capacitación, adiestramiento y licencia operativa. Por lo que el gran apoyo e inversión en materia de seguridad está haciendo en Veracruz. Tiene como resultado un estado seguro donde las familias pueden desarrollarse con armonía, donde los empresarios tienen la confianza de hacer inversiones que generan empleos. En el mismo tenor, el coordinador de la policía naval, José Pedro Bonilla, admitió que el país vive tiempos difíciles, por lo que hizo un llamado a la sociedad a trabajar en conjunto para abatir los delitos. Nuestro país vive tiempos difíciles por la situación de inseguridad que se percibe en diferentes lugares de la República Mexicana. Paralelamente a las labores de contención y prevención del delito, trabajamos muy duro para que la sociedad también se involucre y participe activamente en estas tareas, fomentando la cultura de la denuncia para reducir de manera sustancial los delitos de mayor comisión como homicidio, secuestro, extorsión y robo en sus diferentes modalidades. Nuestra decisión es firme y clara. No nos doblegarán las agresiones ni la perversión de quien ha optado por el camino de la delincuencia. Con imágenes de Jairo Javier para Imagen del Golfo Bogart Reyes.